Y mira, también este va al basurero de la historia. Sí. Eso venía en el mismo paquete, ¿verdad? Sí. ¿Dónde? Sí, para. Mira, este acá y este acá. Ahí he hecho. Sí, al cabo que están hasta extorsionando a los burócratas para que compren el libro, 200 pesos cada uno. ¡Las corcholatas! ¡Corcholatas! 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 ¿Ya al basurero? Directo al basurero de la historia, sí. Sí, puede parecer a lo mejor, si quieres tú, un poco apresurado. Eso te iba a decir. Pero, pues, ya lo tendremos aquí listo. Que estén listos. Así es. Porque nunca sabes. ¿Qué tal, vecinos? Excelente jueves para todos. Pues, mis queridos vecinos, es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo esta información. Ya que, pues, así se las gastan estos dos payasos, estos dos empleados de Letrinus. Pues, siempre haciendo mofa y burla en esta ocasión, pues, ahí promocionando su programa en el basurero. Burlándose de la gestión del gobierno de López Obrador es algo muy común de López Obrador, es algo muy común de Lórez de Mola y de Broso. Este par de periodistas, pues, invitaron a José Hernández, o Monero Hernández, como es conocido, a su programa Letrinus. Él les mandó una respuesta y los dejó en el basurero de verdad. Vamos a checar qué fue lo que pasó. Bueno, pues, Monero Hernández, quien es creador de algunas caricaturas como esta, aquí podemos ver a Azucena Oresti, por ejemplo. Aquí tenemos a Alejandro Moreno, a Marco Cortés. Y aquí en el fondo, nada más de un pedacito de Jesús Zambrano, después de la gran victoria que tuvieron el domingo 5 de junio. Aquí también tenemos a la alcaldesa, el Aco Octémoc, por ejemplo. O esta última, donde le están pegando tremenda tranquiza a Alejandro Moreno por parte de Morena, incluso hasta de Claudio X. González. Faltó una más aquí abajito, tal vez en el mentón directo de Laida Sansores San Román. Pero bueno, la situación es de que lo invitaron. Lórez de Mola invitó a Monero Hernández. ¿Estarán preocupados por rating? Pregunta Polemón. En Latinus invitaron al Moreno Hernández y él los mandó a volar de una forma elegante y digna. Él lo compartió y dijo, me acaban de invitar a un programa de Latinus. Me parece insulting and unacceptable. Y esto haciendo referencia a Ricky Ricky Ganayín. Es insulting and unacceptable. Bueno, pues esto no es nada nuevo. Monero Hernández siempre lo ha dicho, siempre ha sido muy puntual en esta parte. Si bien él es un defensor de la Cuarta Transformación, siempre ha dicho que Loret y Broso son expertos en montajes. Y todavía se quejan del que el presidente López Obrador los critique. Así que él después nos comparte cuál fue la respuesta a Latinus. Porque simplemente él dijo, no puedo ir, no voy a ir, porque quiere ser congruente con lo que ha dicho. Y obviamente no se iba a prestar a llegar a este programa mucho. Y dijo, les contestó él, esto le respondí a la invitación de Latinus. Muchas gracias por la invitación, pero no podré aceptarla. Muchas veces he declarado públicamente que Latinus me parece un proyecto político deleznable, disfrazado de medio periodístico. No tengo el menor respeto por sus dos figuras más importantes. Me refiero evidentemente a Loret y a Broso. Y todo el entramado de su financiamiento revela una clara intención política que yo repruebo. Por lo tanto, sería incongruente de mi parte asistir. Obviamente esto se ha quedado en opiniones diversas. Ha generado que personajes como Chumel Torres, que este pudiera ser bien un vocero de Latinus. Le dice, no tienes literalmente el mismo contenido, pero pagado por mis impuestos. Aquí, obviamente, tratando de dar a entender de que Monero Hernández defiende la Cuarta Transformación desde su lado. Y no recibirá el chayote, pero de sus impuestos dice Chumel que le pagan. Entonces, pues, obviamente, otros personajes como este señor Marietito, Marieto Ponce, dice, en mi pueblo les dicen cobardes. Sin embargo, pues, él dice que, aunque lo critiquen, ya que personajes públicos y se criticaron mi declinación a ir a Latinus, pero mis razones, y repite, proyecto político del esnable y deshonesto disfrazado de periodismo encabezado por dos personajes impresentables y un financiamiento oscuro. No lo refutaron ni los mismos colaboradores de Latinus. No hubo respuesta por parte de Latinus, simplemente, pues, él les dijo, no voy a ir, porque, pues, no respeto a ninguno de esos dos. Y de verdad que son ridiculeces, como vimos al principio del video. Así se las gastan y, pues, tampoco creo que se vale, ¿no? Obviamente, otras personas le dijeron que estuvo muy bien, porque aceptar hubiera sido aprobar que el crimen de cuello blanco disfrazado de medios periodísticos se infiltre, más de lo que ya está en la profesión del periodismo y se instaure como eje de ese gremio. Así que, pues, insisto, pues, las posturas han sido diversas. Obviamente, quienes defendemos a la Cuarta Transformación podemos entender por qué no fue o por qué no aceptó la invitación de Latinus. Y no es por cobardía, al menos yo creo que no fue por cobardía. Simplemente te vas a exponer a que esta gente empiece a ser tan, tan cizañosa y tan, como siempre, no han sido tan incisivos. Porque, obviamente, las intenciones son esas. Jalan a personajes que son, pues, defensores asiduos de la Cuarta Transformación, buscando, obviamente, increparlos, buscando ahí tratar de hacerles doblegarse o que caigan en alguna de sus provocaciones. Sin embargo, pues, tal vez hasta con inteligencia, pues, decido no ir. ¿Para qué? Si ya lo dije, yo no considero que ese programa sea periodístico. No lo considera algo serio. Entonces, pues, no tiene ningún sentido ir a que te quieran ver ahí la cara o quieran... El Latinus está acostumbrado a que todos sus invitados vayan y hablen en contra del gobierno de López Obrador. Siempre invitan este tipo de gente, gente que está en contra del gobierno de López Obrador. Sin embargo, hace poco hubo una entrevista que hizo Loret a cuatro personajes, los cuales, pues, prácticamente todo el tiempo de la entrevista, pues, las palabras fueron a favor de López, a favor de la Cuarta Transformación. Loret de Mola no sabía ni qué hacer. Mejor se quedó callado porque, pues, insisto, él está acostumbrado a que la gente vaya y diga cosas en contra de AMLO, o cosas en contra de cualquier dirigente de Morena. Y eso, obviamente, pues, a Loret de Mola es experto en esta parte. Pero, pues, yo creo que estuvo muy bien por parte de Monero Hernández. Si ya anteriormente he dicho que no me gusta su programa, no lo respeto, no me interesa, no son periodistas de verdad, son una red de corrupción tremenda, pues, ¿para qué me voy a meter ahí? Bueno, pues, esta es la información que queríamos compartir con ustedes, mis queridos vecinos. Espero que haya sido de su agrado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que de verdad es miedo, es cobardía, o simplemente es la congruencia de una persona que ya dijo firmemente que para él esto no es periodismo? Dejen sus comentarios y yo les agradezco muchísimo su valiosa compañía, su tiempo. Y si les gustó el video, apóyennos con ese valioso like, compártanlo, y si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les lleguen siempre las notificaciones de nuestros videos. Cuídense mucho, les mando un gran saludo. Mi nombre es Alex y nos vemos.